Cactado en cámaras de seguridad, quedó el momento en el que un motorista intentó robar a una mujer. Miren estas imágenes, como este motorista la sorprende en esta esquina, como estamos viendo en este video. Tras el aviso de la víctima, decenas de vecinos salieron a socorrerla, logrando atrapar al ladrón y golpeándolo tras el pavimento del asalto donde intentó realizar a la dama. Miren ahí las imágenes. No, 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 no. La comunidad frustró el asalto, como vimos en las imágenes, atrapando al ladrón y golpeándolo. Miren ahí las imágenes.